Con el extremo argentino Ángel Di María en plan grande, el PSG venció por 2-0 al Manchester United en el estadio de Old Trafford durante el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Manchester buscará hacer la hazaña el próximo 6 de marzo cuando visite el Parque de los Príncipes en París para el encuentro de vuelta de esta eliminatoria. 9 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599.